Ay cabrón Esta es una rola exclusiva de Ali Siéntese, agárrese y cállese El vasito morado parece que trae coloache Me ven y me saludan, saben que soy su comanche Pelón como los frayles, maldurote es el enjambre Si picas el pan al ser mala de Dios es padre Su puta madre, el pedo está cachondo Como cuando tu jefe veía el hora pico cuando tú estabas morro Poco a poco salgo al quite, con este flow choncho Hago escuchar al sordo, la envidioso me lo abrocho Unos detrás del chocho y los chochos detrás del morbo Que provoca este loco cuando agarra el micrófono, no escuto Cuando preguntan quién es, digo soy yo Nadie Puede darle así de pasado de verga Dime dónde está la feria, es lo único que me interesa La cosa se pone tensa como un taxista Entre al pan en las horas más obscenas Venga la alegría, que le toca, le toca No importa si te quitas Estas leñas cotizadas como farmacia en la esquina Que atiende todo el mundo, soy uno que otro policía La ley de Herodes o te jodes o te chingas El piso se simbra cuando llegan mis carnales Parecemos de Durango, no espantan los alacranes Se ha pateado encabronado como los alacranes Se empieza la masacre, no hay nada que la pare En mi casa y con mi gente se me respeta como el Dr. Wagner Ya no les gira la engrana, no entienden este desmadre Y hoy ni me voy con todo como los huracanes Presiona Soy el Goku mexicano contra todos estos cabrones que están en fenta Se les está cayendo el chante, color verde menta Yo rapeando con mi papenta Descansa en paz y papenta Esto me corre con las ganas como un solo de los arrancones de ciudadanes Ya llevan despanada, me enseño, soy repartidor Quieres firmarte, caras 450 mil años en el congelador Quien esto se la doble, bendita lana al diablo Y no puede salir del buro El choque es cultura y el chile que lo niegue Solo demuestra que es inferior Solo buena música Agribillando a la miserable competencia Agribillando a la miserable competencia